El nombre es Pedrito Fernández. Pedrito Fernández, porque es más chiquitito, ¿no es esto? Claro que sí. ¿Y qué canción nos vas a cantar? La Mochila Azul. Ah, linda canción de la primera de Pedro cuando era chico también. Sí. ¿La escuchamos? Parte. ¿Qué te pasa, chiquillo, qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa. Y hasta ahora lo supe de repente, cuando oí pasar la lista y ella no estuvo presente. La de la Mochila Azul, la de Ojitos Dormilones. Me dejó gran inquietud y bajas calificaciones. Pedrito, Pedrito, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? La cuestión está un poquito acústica y a mí no me sale bien cuando tengo muy fuerte la... Ah, te escuchabas muy fuerte la voz. Y ahí como que te distraías un poco. Me distraigo y no puedo decir. ¿Sí? Y canta así, canta así en el micro. Cántanos a capela. La de la Mochila Azul, la de Ojitos Dormilones, me dejó gran inquietud y bajas calificaciones. Ah, bien, tome, tome, tome. Ya, Nicole. Tienes muy buenos agudos. Tienes una voz brillante, una voz que tiene mucha fuerza. El que más me gusta de canciones es Guadalajara porque me llega lo alto y... Ay, cántanos un pedo así. Un pedo. Pero no te alejes mucho el micrófono. Ahí tenlo nomás. Eso, ahí. Guadalajara, Guadalajara. Guadalajara, Guadalajara. Tienes mucho talento. Hay que saber afinar. Pero yo te voy a decir que sí por tu talento y por tus ganas. Cantas muy bien. Eres simpático, amoroso, bonito. Yo te doy un sí de todas maneras. Gracias, gracias, gracias. Vamos, vamos. Eres encantador, simpaticísimo. Y arriba las notas que son las más difíciles para dar a un artista, que son las notas agudas, altas, arriba, las das fantásticamente bien. Lo que tienes problemas es en las de abajo, o sea, es en las de llegar. Es una cuestión de aprender y de ensayar. Y yo creo que tiene total y absoluta solución. Lo que no tiene solución, lo que no tiene arreglo, lo que no tiene forma de aprenderse es el carisma. Y a ti eso te sobra raudales, querido mío. Tres sis, bienvenido a mi nombre. Gracias, gracias. No, nada. Bienvenido. Adiós. Pedrito Fernández se gana la simpatía y el voto del jurado y supera esta etapa. Todo Chile espera ver a un pequeño gran Pedro Fernández sobre el escenario. Mi nombre es Pedrito Fernández. ¡Órale, Pedrito! ¿Cómo estás? Muy bien, pues, porque estoy aquí. ¡Qué bueno! ¿Y hay problemas con el micrófono o no hay ningún problema? No, ya no, ya. Ya no hagas, ¿ah? Sí, porque la primera vez que te escuchamos estabas complicado con el micrófono y con la pista. Pero ahora, ¿tranquilo total? Tranquilo. ¡Qué bueno! Yo sé que cantas muy bien, así que te escuchamos con mucha atención. Bien, mira el aplauso que te da la gente y viene a la música. Guadalajara, 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 Guadalajara. Es el alma de provinciana, huele a esa limpia rosa temprana. Cabo de jara, capa del río, son palomas y caserío. Guadalajara, Guadalajara, con esa pura tierra mojada. Guadalajara, Guadalajara, con esa pura tierra mojada. Guadalajara, con esa pura tierra mojada. Guadalajara, con esa pura tierra mojada. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Buena! ¡Gracias! ¿Cómo te fue? ¡Muy bien! ¡Sí, te vi hermoso! ¡Muchísimas felicidades! ¡Vaya a disfrutarlo! ¡En un rato más nos vemos!